Hoy os quiero hablar de unos seres míticos, maravillosos, llamados Alushis. Su historia es transmitida de generación en generación en las voces de los abuelos, de los bisabuelos o de los pobladores más antiguos por sus enseñanzas y mensajes de sabiduría para todas estas narraciones. Tienen algo de verdad y también algo de fantasía. Están llenas de símbolos, creando un universo tan rico como el de una serie o película que tanto nos encanta. ¿Listos? Pues para conocer algo más sobre estos seres míticos, fantásticos y misteriosos del Maya, ¡comenzamos! A los Alushis se les considera cuidadores de la naturaleza. Se les relaciona con los duendes en su semejanza física, ya que su tamaño es diminuto, con rasgos indígenas. Algunos dicen que tienen cara de abuelos. Eran creados por los sabios mayas, también llamados chamanes, y también algunas veces los hacían por encargo. Se dice si usaba para su creación un barro virgen extraído de una cueva ancestral, junto con alguna gota de sangre del que sería su dueño, y ocho gotas de agua natural venida de la montaña de la cueva, para tener conexión entre su poder mágico misterioso y su dueño. Se dice que el tiempo de permanencia de una Alush con su dueño y su conexión divina son de siete años. Si cumplido ese plazo, deben ponerlo en una cajita creada especialmente para la Alush, darle gracias y mantenerlo ahí. Al morir el dueño, quedan bajo la protección del dios del maíz, Jum Kaash, el cual les otorga su libertad y poder de seguir al servicio de la naturaleza, de sus terrenos, y algunos cuidan el mundo subterráneo llamado Shivalva. Con aspecto infantil y espíritu protector, también son un poco juguetones, y se dice que son muy traviesos. La leyenda dice que adquieren vida una vez que se les realiza una ofrenda que incluye Saka, es decir, una bebida a base de maíz con azúcar, para activar sus cualidades protectoras en la mirpa, en la naturaleza o en aquel lugar donde se usa, y ayuda a que la cosecha sea buena. A su vez, ya sienten, ya forman parte de esa hectárea, lugar, siembra, y conocen a sus habitantes. También al realizarles ofrendas dulces, protegen el lugar, evitando accidentes y desastres naturales. Por experiencia personal, te comparto que cuando vayas a un lugar sagrado, o selva, o campo grande con árboles, ríos, montañas, bosques, cualquier lugar de la naturaleza, sobre todo si sientes silencio pacífico, pidas permiso para entrar, y trates el lugar con respeto y así te tratará. Se dice, permiso para entrar. Gracias, gracias, gracias. Si se decide proteger la casa con una luche, puedes adquirir uno de barro, ya hecho. O lo ideal es hagas el tuyo con intención de protección en alguna fecha importante energéticamente, como solsticios, portales, luz, ah, y no olvides ofrecerle dulces, maíz con miel y algún juguete. Ellos lo agradecen y así se dice que no te hacen tantas travesuras y protegen tu hogar. Algunos historiadores dicen que los aluches mayas se desarrollaron a través de interacciones con los españoles o los piratas durante el siglo XVI y que creían en duendes y toda esa magia. A mí en lo personal me gusta creer que vienen del espíritu de la tierra y protegen. Gracias, gracias, gracias por escuchar. Soy Sire Maree y gracias, gracias, gracias por compartir de tu alegría por aquí. Recuerda suscribirte y dejar manita para arriba. Compartir.